Hoy vamos con los oblicuos. Recuerda que los oblicuos van a controlar el movimiento de rotación de la pelvis. Son muy importantes porque en cualquier gesto de la vía diaria o gesto deportivo tenemos que tener control sobre ellos. Lo que vamos a hacer es un puente de cadera, vamos a subir arriba, recuerda que los brazos van a estar empujando el suelo y vamos a subir una pierna. Ya solo al subir una pierna va a hacer que esta pelvis quiera caer hacia el suelo. Tú no le vas a dejar apretando el oblicuo derecho y la mano derecha contra el suelo, pero encima se lo ponemos más complicado. Vamos a dejar caer la pierna hacia afuera sin que la pelvis pierda ese paralelo con el suelo. ¿Cómo lo consigues? Aumentando el tono del oblicuo derecho. Mantienes unos segunditos, volvemos. Puedes elegir descansar para volver a empezar o directamente continuar con el siguiente. Recuerda, abrimos, control oblicuo, aprieto más aquí y respiro. ¡Gracias!